Por una aventura Los momentos felices que en el pasado quedaron Teniendo en mi hogar a una mujer tan buena Me inventé aquella aventura que solo trajo problemas He destruido mi hogar por lo que no valió la pena La quiero recuperar pero ella hoy me condena Dice que no me perdona porque di sus sentimientos Yo soportando las horas de este horrible sufrimiento Estoy más que arrepentido, mi corazón se está muriendo Pero si ella me escuchara sabrá que yo no le miento Pero si ella me escuchara sabrá que yo no le miento Nelson Si ella entendiera lo mucho que me arrepiento Ojalá y me comprendiera que ya soy un hombre nuevo Aprendí que no a cualquiera se le brinda amor sincero Ella es mi amor verdadero y yo no quiero perderlo Teniendo en mi hogar a una mujer tan buena Me inventé aquella aventura que solo trajo problemas He destruido mi hogar por lo que no valió la pena La quiero recuperar pero ella hoy me condena Dice que no me perdona porque di sus sentimientos Yo soportando las horas de este horrible sufrimiento Estoy más que arrepentido, mi corazón se está muriendo Pero si ella me escuchara sabrá que yo no le miento Pero si ella me escuchara sabrá que yo no le miento Si ella ya funciona sabrá que yo no le miento Es más que ya no le miento Pero si ella me na裂 SEO Porque yo no le miento Porque yo no le miento Yo no le miento Pero si ella me escuchara sabrá que yo no le miento Gracias.